Reunir a un grupo de personas excepcionales para ver si podíamos convertirnos en algo más. La diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo. Pero esto, esto sí que me hace sonreír. La diversión no es algo que uno tenga. No hay razón, me fui acostumbrando cada día más a ti. Nosotros intentamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después de mi partir sin decir adiós. Yo te vi para ti. No hay nada más triste del silencio y del dolor. No hay nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. Y dónde te escondes para llenarme de ti. No hay nada más triste del silencio y del dolor. No hay nada más triste del silencio y del dolor. No hay nada más triste del silencio y del dolor. No hay nada más triste del silencio y del dolor. No hay nada más triste del silencio. Y que me sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de mí Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Una y otra vez Tu cabeza vuelve a pensar en él No lo dejes irse, no Botes, botes sin control Botes que dicen que Él lo superó y te tocó perder De torturas y razón Ya no las sueñas por favor Solo escucha amigo Porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre Me entrepas a una vez Y prometo que Que te llevaré Conmigo aquí Así yo sobre él No quiso ir No temas al amor Entiéndelo Él no soy yo Dibujaré sin dudar La paz En tu mirada Frágil como el cristal Él solo fue dolor Entiéndelo Él no soy yo Él no soy yo No escucha amigo Porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre, me repasa una vez Y prometo que, que te llevaré conmigo aquí A sitios donde Él no quiso huir No temas al amor, entiéndelo, Él no soy yo Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada frágil como el cristal Él solo fue dolor, entiéndelo, Él no soy yo Él no soy yo Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada frágil como el cristal Dibujaré sin dudar la paz en tú CLIÉ Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada frágil como el cristal ¡Gracias! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017